Chile! Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar ¿Se la saben? Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sin saber de la cuenta regresiva Pienso que aunque no he vuelto A ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente Y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo No me miras Después abres la puerta y digo Si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando Y la vida se me desploma Sin saberlo Te lo juro no lo sabía Y de haberlo sabido Otra suerte sería Cuatro de septiembre Mi frase si te vas no vuelves Me persigue Y siento ganas de llamarte Pero no contestas Entiendo por qué no contestas Aunque hayamos peleado Todo sigue Siete de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás Que no llame a la policía Luego vuelve Todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás Y pase lo que pase Nos acercaremos juntos Vente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Quiero un corazón sin vida Que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando Pero a media voz Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Y siento que mi luna ya no está Si no está tu cariño Ni toda la vida Ni toda el agua del mar Por apagar todo el amor Que me enseñaste Tú a sentir sin ti Yo me voy a morir Solo si vuelves Quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano Para caminar Y porque solo espero Que algún día puedas escapar ¡Qué! 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 ¡Dale Chile, dale! Yo te esperaré Nos acercaremos juntos Vente al mar Y de tu mano podré caminar ¡Fuerte! Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada ¡Dale Chile! Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Cari en la milla Dice Si tú te amas No queda nada Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Sigo cantando con la luz apagada Porque la guerra me quitó tu mirada Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Chile! Buenas noches, Chile! Buenas noches, Chile! Somos Kali y el Dandy La siguiente canción muy especial para nosotros dos Queremos dedicársela A todos esos chicos que están esperando por su ayuda, Chile Allá en sus hogares Si nos están viendo Ellos necesitan de ustedes Y vamos a gastar nuestra próxima canción Que se llama Sirena Dedicada a todos ellos ¡Ayudar, Chile! Dice Te pareciste esa noche Con una rosa en el pelo Yo la encontré en un segundo Me enamoré de primero Tú te quedaste callada Y yo te dije te quiero Y mientras me enamorabas Diste que había un tercero Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos ¿Qué? ¿Qué? Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré Me desperto otra vez en otra habitación Buscando lo que queda de mi corazón Quisiera de otro beso enamorarme Sacarte del camino y olvidarte Hoy sigo siendo esclavo del pasado Sabiendo que no estás aquí a mi lado Desde el momento, baby, que te fuiste No te he olvidado Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Te encontraré Y en una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré Se marchitaron tantas rosas La marea se ha llevado tantas cosas Y en el muelle te he esperado Mientras mi alma se destroza Yo pienso que vas a volver Y aunque el tiempo diga No sé que si te vuelvo a ver Que será de nuevo amor Otra vez Sé que el mar te traerá otra vez Y aunque lejos de mí tú estés Esperaré Y al final te encontraré Y al final te encontraré Te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré Y te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré Jalí el Tandillo En esta sirena te encontraré Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Que no tengo esos besos tuyos Jalí el Tandillo Buenas noches, Chile. Gracias.